Muy buenas tardes vecinos, estamos a través de la Subgerencia de Salud de Mundo y Programas Sociales identificando a todas las personas con discapacidad que viven dentro del distrito. En la zona más álgida que tenemos, la más pobre, donde se le quitan más casos, que es la parte de Jorge Chávez, Yerbateros, hemos ido por El Pino, ya pasamos por Javier Prado, ya pasamos por Limatambo Norte y esperamos terminar todo Tupac, Moras, Viña, hasta la parte de Circunvalación. Gracias a la identificación de estos nuevos usuarios que se van a inscribir en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, van a poder recibir beneficios que trae Conadi. Ya vimos que el año pasado Conadi trajo canastas víveres para las personas con discapacidad. Ahora, con este registro, vamos a incrementar ese número de personas para que puedan ser beneficiarias.